O sea, te sientes pequeñita... Porque no me sé expresar. ¿Y a qué no sabes expresar? Mis sentimientos o lo que pienso. Mis sentimientos o lo que piensas. Como si vieras lo que estás haciendo con la cara. Estás retorciendo los labios así y demás. Por eso es bueno grabar las caras. Por las caritas que ponéis. Y las manos. A ver, sácame las manos. Tranquila. No te voy a grabar. Tranquila. Ahí está. Venga, vamos a ver. Ajá. ¿Qué estás? ¿Sosteniendo el ego? El ego, porque no me sé expresar. No te sabes expresar. Vale. A veces sí, pero hay con personas. Sobre todo con la familia. No sé expresar. No sé decir lo que quiero decir. Vale, pues quiero que... Veas a tu padre, a tu madre. Mi madre está... Está contigo. A la de tres vas a hablar con tu madre. Uno, dos, tres. Ya. Viene tu madre a ti. Huelela, siéntela. Viene hacia ti. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Está bien? ¿Está mal? Ella... La veo muy contenta de verme. Ah, abrázala. Dame un beso o algo, ¿no? Chiquilla. Es un poquito andaluza ella. Te perdono. Mamá, te perdono. ¿Necesita ella un abrazo? Ese abrazo. ¿Lo siente? Se lo estoy dando. Muy bien. Muy bien. Te ha costado, ¿eh? Muy bien. Siéntelo. Conecta. Ahora quiero que actives tu preso solar, tu corazón, con el corazón de tu mamá. Y que le mandes luz y que le muestres lo grande que eres tú, energéticamente. ¿Tu mamá está en el cielo o en la tierra? En el cielo. Muy bien. Habla con ella. ¿Qué te dice? Que ella lo sabía. Sí, pero tal vez tú no lo sabías. ¿El qué es lo que tú no sabías? Que ella lo sabía, que yo tenía luz. Y yo creo que también hay una cosa que no estás mencionando. Y es que ella sabía que tú la amabas, ¿no? Sí. Hombre. Quiero que mamá te diga cuánto te ama ella a ti. Ya. Y que te diga todo lo que tenga que decirte y que no pudo decirte. ¿Y bien? ¿Qué te dice? Ella me enseñó mucho. El que te enseñó. ¿Cómo ligar? ¿Qué? ¿Qué te enseñó? ¿Qué me enseñó? Sí. Ser buena persona. Pero también tener mucho miedo. Bueno. ¿Sabes lo que yo pienso? Lo que yo siento. Amo vivo y siento. En que tú viniste a sanarle esos miedos. Porque tú eres muy grande en luz, ¿no? ¿Y cómo se los sale? ¿Vuestra ley? Pues... Enfrentando esos miedos. Como hiciste con el pánico. ¿No? ¿Te acuerdas del pánico? ¡Guau! ¿O te acuerdas cuando llorabas hace un momento? Pues así. Enséñale todo eso, mamá. Al final todo es soltar y cagarlo. Muy bien. Muy bien. Eso. Lo estás haciendo muy bien. ¿Y bien? ¿Por qué lloras? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? Varias cosas Bueno, dime una de ellas, ¿no? Comparte Comparte Una vez que me he agarrado a ella Como llorando del miedo Del pánico que he tenido siempre Como diciéndole por qué no Me enseñaste de otra manera Bueno, yo creo que te enseñó De la mejor forma que podía Podía, ¿no? Claro Pues entonces, más que pedir explicaciones Luego la he abrazado y luego he notado que ¿No te has dado cuenta? Que llora un poquito su muerte ¿Y tú no te has dado cuenta que tú has venido para ayudarle a ella a superar eso? ¿Esos miedos? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Que se te olvidó? ¿Enseñarle que eras fuerte? ¿Que tú podías? Díselo Díselo Mamá, no tengas miedo que yo estoy aquí Me he enfrentado a la muerte Y me... Y la he superado ¿No? Sí Muy bien ¿Y bien? ¿Qué te dice mamá? Que se alegra mucho ¿Se alegra mucho de verte llorar? No, de haber superado Muy bien Entonces ¿La vas a liberar a ella del miedo? ¿O vas a permitir que ella siga con miedo? Yo no quiero que ella tenga miedo Yo quiero que ella sea... Pues díselo Mamá, no tengas más miedo Estoy aquí No tengas más miedo Estoy aquí ¿Qué te dice ella? Sonríe Eso está bien, ¿no? Sí Muy bien ¿Qué más? Dice que se va contenta Y que me va a ayudar Bueno, dile que te muestre parte de tu futuro De las cosas que hay que hacer ¿Vale? Para que tú comprendas Y que te muestre algo de tu vida Que... Que pueda ayudarte Algo de tu vida Que haga que comprender Digerir, evolucionar ¿Qué te muestra, Aita? ¿Qué te muestra? No veo nada Vale Bueno, pues ahora que venga tu sobrino A la de tres Respiras profundamente Uno Dos, tres Ya Estás con él ¿Y qué te dice? ¿Qué pasa? Lo primero es que me ha saludado Bien ¿Y qué más? ¿Está bien? Sí Le acabo de preguntar ¿Está guapo? ¿Cómo se te presenta? Está guapo Ajá ¿Está contento? ¿Tiene planes? ¿Tiene ilusión? Lo digo con energía Ajá ¿Qué más? Me dice Venga, ya verás Como todo va a ir bien Pero así De forma guay O aburrida Así de forma guay Como te estoy diciendo Bueno, vamos a pedirle ayuda Para que todo vaya bien Para fluir Y vamos a preguntarle ¿Cuándo va a venir tu chico? ¿Y bien? ¿Qué te dice de eso? ¿Cuándo viene? No me contesta Ah, pero ¿Pero va a venir alguno? ¿Qué te dice de eso? ¿Qué? Que sí Que sí ¿Pero es un sí sí? ¿Un sí rotundo? ¿O un sí a medias? Sí Muy bien Así me gusta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te dice? ¿Cómo es? ¿Qué te da una pista? Me ha dicho que me va a gustar ¿Me va a gustar? ¿Y vas a tener Sentimiento de hogar, de familia? Dice que sí Que vamos a ser muy felices ¿Te viene cambio de trabajo O algo así? ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? Me viene un cambio de vida ¡Guau! Eso sí que es fuerte, ¿no? ¿Ha empezado hoy Ese cambio de vida? ¿O ya lo habías empezado? Él dice que ya lo empecé Con mis pequeños esfuerzos Y yendo Haciendo también Lo que hice anteriormente Pero que Que esto va a ser muy bueno Lo de hoy Anda Tenemos a tu sobrino Que cree más que tú, ¿eh? Muy decidido Pregúntale por el libro ¿Qué te dice? Si tienes fuerza Si estás preparada ¿Eh? Dice, tita Tú sabes que tú puedes hacerlo ¿Y qué es lo que te puede costar entonces? ¿O a qué tienes miedo? Que me falte tiempo Bueno, el tiempo se crea Mírame a mí Ya ¿Cuánto tiempo gastas viendo la tele? O andando O Haciendo tres cosas Ya Entonces ¿Y bien? Me estoy despidiendo de él Con un abrazo Deja todo cerrado Todo lo que tengas Que decir Que preguntar, ¿vale? Y pídele que te pase energía Que te pase Una buena conexión de energía Y también Decirle que Que nos envíe gente A este proyecto, ¿o no? Dame la mano Venga, vamos a saludarlo Que sienta mi energía Que sienta las cosas ¿Qué te dice él? Él ahora no está hablando Pero está ahí, ¿no? Pues que sienta Que reciba Y vamos a pedir por él También para que se ilumine Y se vaya la luz A todos ellos ¿Hay algo que él quiera? ¿Y bien? Sí, que cuidemos de su madre Pues tendremos que meterla En la red Esta Energética O lo que sea, ¿no? Bueno, quiero Vamos a intercambiar energía Con él ¿Vale? Venga, vamos a dar Él me doy a la mano Muy bien A ver qué me pasa Vamos a pasarle Y que pase Y aprende Porque eso es Reiki Intercambio de energía ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? Es cuando me la da la mano Siento calor Muy bien Eso es amor ¿No? Perfecto Vamos a abrir un túnel de luz arriba Con la espada del arcángel Miguel Vamos a abrir Vamos a abrir El cielo Venga Ve abriendo Ve abriendo ¡Fuerte! Coge la espada fuerte y abre Venga, vamos a abrir el cielo Vamos a Y vamos a pedir a que todos Se eleven ¿De acuerdo? Venga, vamos para allá ¿Y qué pasa? ¿Lo hago ya? Sí, sí, azul Vamos a llevar a tu madre A tu sobrino A todos los seres que hay por aquí Limpiar la energía de tu ser De tu casa De todo esto ¿Qué pasa? En cuanto levanta la espada He oído ¿Quién se ha ido? Vuelvo volando ¿Quién se ha ido? Mi madre fue la primera ¡Guau! Esa tenía ganas de irse ¿Y qué más? Sigue, sigue Hasta que se vayan todos los seres Venga También También de fuera del país De otros países De otros sitios Venga De los hospitales Venga, eleva Ah, eleva Abre Y sigue elevando Venga Que se vaya todo el mundo para arriba ¿Quién se va? Todas las almas perdidas Se van a la hora también Sí Pero quiero que veas Quiénes Cómo son Y por qué se van Cómo han decidido elevarse Quiero que comprendas ¿Me entiendes? Venga Que veo a los míos Veo a mis dos Y los otros No le pongo cara No hablan Sube Vale ¿Pero los conoces? No No le es que no los conoces Dale las gracias Y mira a ver ¿Vale? Dile Estaban por aquí Estaban los traías tú Han venido de la carretera Están en tu casa Son seres que te estaban chupando la energía